El 30 de octubre de 1938 se produjo la primera señal de que algo estaba cambiando en el ambiente, más concretamente en las ondas. La Guerra de los Mundos, aquel viejo relato sobre una invasión marciana escrito en 1898, había madurado convirtiéndose en algo que cuajó de manera extraña en 1938. 1938 fue un año asombroso. Fue el año en que apareció Superman, pero también fue el año en el que se consiguió la fusión del átomo y comenzó la era de la energía nuclear. También fue el principio de la agresión alemana. En marzo de 1938, la crisis política hizo que Austria se anexionara a Alemania. Y en septiembre, los nazis ocuparon los sudetes. Con todas estas noticias que no anunciaban nada bueno en sus radios, el público necesitaba evadirse y sintonizaban espectáculos de variedades como La Hora de Chase y Sambor, con Edgar Bergen y Charlie McCarthy, que concitaba el 90% de la audiencia de la radio. Frente a estas marionetas cómicas, la CBS tenía el Teatro Mercurio en las ondas, bajo la dirección de un hombre de 23 años, de nombre Orson Welles. La serie dramática estaba bien considerada, pero apenas podía hacerse un hueco entre la audiencia. Eso mismo sucedió el 30 de octubre, hasta que los oyentes comenzaron a buscar algo que sintonizar en su dial. Fue algo que sucedió por una curiosa casualidad. Fue el primer caso de zapping, de cambio de canal en masa. La gente escuchó el primer sketch del programa cómico de Edgar Bergen y Charlie McCarthy, y entonces pusieron una canción de Nelson Eddy. Pero la gente quería escuchar el programa de humor, y no la música, y se puso a buscar en el dial alguna otra cosa que escuchar, y sintonizaron con la CBS, justo cuando los extraterrestres llegaban a Grover's Mill. Los boletines de noticias fingidos no se parecían a aquellos reales otros que venían de Europa, y seguían la pista a un extraño objeto cilíndrico procedente de Marte, que había ido a parar a una granja de Nueva Jersey. Y entonces, la tragedia empezó a crecer. El informador fue interpretado por Frank Riddick, y si su interpretación parecía realista, fue por una buena razón. Riddick había estado escuchando las grabaciones del desastre del Hindenburg, que se había producido el año anterior, y conocía bien cómo Herb Morrison perdió la compostura y se vino abajo llevado por el terror, cuando retransmitió el accidente en directo. Y Frank Riddick recreó todo aquel horror para la escena de la guerra de los mundos. Los marcianos de la radio habían tomado el planeta y los oyentes se lo tragaron. Según una estimación, al menos un millón de personas se creyeron que los Estados Unidos estaban siendo atacados. La CBS acababa de establecer una política de mayor cortesía entre sus operadoras telefónicas, y el supervisor escuchó decir a la operadora, no señora, no tenemos información sobre eso, lo siento, de una manera muy educada. Y el supervisor dijo, bien, ha estado muy bien, ¿qué es lo que quería saber? Quería saber si el mundo se estaba terminando. Pero, ¿se debió todo a estos habilísimos trucos radiofónicos del señor Wells, o fue el signo de un cambio de paradigma más profundo? Creo que una de las mayores lecciones de la guerra de los mundos sobre el impacto de la ciencia ficción es que la gente de este nuevo siglo había llegado a aceptar el cambio, el milagroso cambio científico, como un lugar común. La famosa emisión y sus consecuencias también parecían demostrar que la ciencia ficción había llegado, aunque fuera levemente, a la corriente cultural mayoritaria. La famosa emisión y sus consecuencias también parecían los puntos de la ciencia ficción de la ciencia ficción. ¡Gracias!